Feliz Navidad a los que vienen del norte, con el dor de la serenidad, toma el vuelo la oportunidad de sentir en tu vida la paz. Feliz Navidad a los que vienen del sur, con el sol en su caminar, el color y el olor del mar, que nos dañan de felicidad. A quien escribe canciones, a quien nos hace reír, a quien tiene la ilusión y la quiere compartir, aquel que no tiene amigos, amigos encontrarán. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad a los que vienen del mar, con aromas para mi ciudad, el coraje y un bello ideal, que con fuerza se puede lograr. Feliz Navidad a los que vienen del lejos, la patria no los vencerá, y al encuentro de hermanos y amigos, los abrazos se repartirán. Feliz Navidad, Feliz Navidad a los que vienen del norte, Feliz Navidad. Feliz Navidad a los que vienen del sur, Feliz Navidad a los que vienen del sur, Feliz Navidad. Feliz Navidad a los que vienen del sur, Feliz Navidad a los que vienen del mar, y a los que ven de lejos de entrar. Feliz Navidad a los que vienen del sur, Feliz Navidad a los que vienen del sur, Feliz Navidad. Feliz Navidad a los que vienen del sur, 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 Feliz Navidad a los que vienen del norte, con el sur, Feliz Navidad a los que vienen del sur, Feliz Navidad a los que vienen del norte, con el sur, Feliz Navidad a los que vienen del sur, Feliz Navidad a los que vienen del norte, con el sur, Feliz Navidad a los que vienen del sur, Feliz Navidad a los que vienen del sur, En tu vida la paz. ¡Feliz Navidad a los tragueres del sur! Con el sol en su caminar, el color y el olor del mar, que nos daña de felicidad.